cómo borrar la información de inicio de sesión guardada en facebook lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación y después vamos a presionar en las tres rayas en la parte de arriba vamos a deslizar hacia abajo hasta la sección de cerrar sesión se te va a preguntar si quieres salir de tu cuenta presiona en salir esperamos y aquí vamos a llegar a este menú en donde tenemos una lista de todas las cuentas en las cuales hemos iniciado sesión en este teléfono si tú quisieras cerrar sesión en alguna de estas cuentas vamos a presionar en este icono de engrane en la parte de arriba después selecciona cualquier cuenta y aquí tenemos la opción de eliminar perfil lo que estamos haciendo aquí no es borrar tu cuenta de facebook sino únicamente borrar la información de inicio de sesión puedes presionar aquí en eliminar perfil se te va a preguntar si estás seguro porque deberás de ingresar tu teléfono o correo electrónico y contraseña la próxima vez que quieras iniciar sesión en este perfil si tú estás seguro presiona en eliminar y listo en este caso esta cuenta yo no la quiero borrar porque pues solo no quiero hacerlo así que voy a utilizar digamos esta otra voy a presionar eliminar perfil después eliminar y listo ahora en la parte de abajo dice se eliminó a de este perfil o de este dispositivo así es como tú vas a poder borrar todas las cuentas o la información de inicio de sesión guardada en facebook y bien eso sería todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós